¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba V8 Games, un video de... ¡Dangarón pa' 2! Y bueno chicos, lo contremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, solo tengo que decirles que tengo muchas ganas de dar comienzo Al capítulo de hoy, porque el capítulo anterior se quedó con toda la pinta de que va a haber Fanservice, va a ocurrir Fanservice, o al menos yo lo presiento Por aquí Alibaba, ¿qué ocurrió en el capítulo anterior? Lo que ocurrió chicos, por si no quieren ver el capítulo anterior Es de que nos quedamos Eh, que... A ver, ¿cómo decirlo? Hicimos un piedra, papel o tijeras para ver quién se quedaba con tal habitación La de lujo, la normal o la cutre Al final yo me quedé sin habitación, pero como las chicas son tan buenas ondas Me tocó quedarme a dormir con ellas En una habitación cutre, pero en la casa de ellas Porque eso no lo expliqué Dividimos las casas, casa para hombres y casa para mujeres Así que pues eso, en fin, si no me entendiste un carajo que no pasa nada Que lo bueno está a punto de empezar Creo yo Pero bueno, en fin Esta es mi habitación, si bien recuerdo Pero no vamos a ir a mi habitación, compañeros Vamos a intentar ir a la habitación de las demás Este es un cuarto Este es un cuarto Cuarto cutre, joder, los nervios, la emoción Pero la habitación que me ha tocado es la de ¡Al lado del vestíbulo! Esta está al lado del vestíbulo Este es un cuarto de lujo Porque quieres, pero realmente esa fácilmente podría ser tu habitación Eh... Pues ya está Pero con Chizumae Es de soportar lo que me echen Pase lo que pase Evitaré que haya otro asesinato No permitiré que Monokumba consiga lo que quiere Y hablando de conseguir lo que queremos Yo quiero agua Que no me traje agua Ay, me acabo de dar cuenta Vale Muy buen diálogo Me convenciste completamente, compañero Uf, y ya con eso Holy shit Me uno a tu A tu equipo Qué buen argumento Vale Tendré que... Investigar eso Terminando este capítulo O si pueden, chicos Y me lo dejan aquí abajo en los comentarios Yo se los agradecería Muchísimo Porque conociendo mi mala memoria Se me va a olvidar Y me da curiosidad saber qué dice ahí Ya es ¿Por la mañana? Ahora que ya no hay anuncios de Monokuma Me siento bastante desubicado Creo que hay un reloj en el vestíbulo Voy a asomarme por ahí Para ver la hora que es Sí, eso sí es que dice la hora correcta ¡Oh! Ya nos pusieron los cartelitos No el nombre, pero los cartelitos ¡Qué brutal! Debería pasarme antes por el vestíbulo Y ver qué hora es Se me hace bastante raro No saber la hora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hostia! ¡Qué cute se ven, Conchismoy! Debería pasarme... ¡Ale, ale, ale! Que ya sé Que ya sé Que quieres irte al vestíbulo, Conchismoy Pero quiero probar suerte A lo mejor De la nada dice ¡Oh! ¡Está abierta! Debería entrar para ver que todo esté bien Vale Ya, estás en el vestíbulo ¡Contento! Veamos Son las... Me da a mí que no vamos a ver la hora Porque se me acaba de desconectar Ahí está el mando Ahí está 9 AM Es más tarde que la hora a la que suelo despertarme Pero supongo que sigue siendo por la mañana Bueno ¿Qué debería hacer ahora? En este tipo de situaciones El pánico no sirve para nada Creo que lo mejor será pasar el tiempo Como lo he hecho hasta ahora Todo lo que pueda Debería buscar a alguien con quien hablar O tal vez sea una buena idea Quedarme en mi cuarto y ahorrar energías ¡Tiempo libre! Oh, vale Pequeño dato curioso chicos Que les quiero decir Cuando pregunté Que si había tiempo libre En... En esta situación Por decirlo de algún modo Hubo una suscriptora Que me dijo que sí Que sí que hay tiempo libre Pero un dato curioso es que No puedes tener tiempo libre Con todos Me explico Si tienes 5 fragmentos Con Anami Te jodiste Porque no puedes Llenar su sexto fragmento En este... En estos tiempos libres Porque no puedes tener tiempos libres Con Anami Porque como ya vieron En capítulos anteriores Eh... Los eventos van enfocados Al aire libre Lo de la vaca Y todo eso Y aquí como que muchas vacas No van a ver Así que sí No puedes Tener tiempo libre Con Anami Y ya está Con los demás creo que sí Y si no pues vamos a comprobarlo A continuación Vale, hay muchos Muñecos Monokuma Bueno muñecos Hay muchos Iconos Imágenes de Monokuma ¿Por qué? Archivo Monokuma Vale, yo quiero entrar a explorar ¿Qué hay aquí? A lo mejor Narito no exploró bien Alta pantalla de carga A ver qué hay Así que este es el archivo Monokuma Que me había comentado Como a Eda Por lo visto No hay ninguna pista Que nos sirva para salir de aquí Pero Puede que de ahora en adelante Sea algo necesario Saber más sobre nuestro enemigo Buen punto Hostia Qué extraño Se me hace El girar así Porque no me puedo mover tal cual No puedo caminar Pero puedo girar Mucho Se siente extraño Vale Pensaba que podía interactuar con los cuadros Pero ya veo que no Veamos Que hay en este instante El diario de culebrones De Monokuma Tomo 1 ¿Qué es esto? ¿El diario de Monokuma? ¿Ha escrito un diario Todo este tiempo? Saludos Soy el Monokuma encargado de Monokuma ¿What? Soy el único Al que le queda bien Una chaqueta Color salmón Bueno Acabo de hacer un descubrimiento Muy Pero que muy importante Y lo compartiré con todos vosotros Ahora mismo Primero Tenéis que poneros en cuclillas Ajá Como si os sentarais En una silla invisible Con las manos en las caderas Luego Mantened esa posición Mientras levantáis los muslos Si seguís levantándolos Más alto y más alto ¿No creéis Que acabaréis flotando Más y más alto en el aire? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que es genial? ¿No creéis que es un descubrimiento revolucionario? ¿Que cambiará todas las leyes de tráfico? Aunque yo no puedo hacerlo No tengo muslos ¿Qué rollo? Parece que este diario Está compuesto de varios tomos Pero ¿Qué debería hacer? ¿Seguir leyendo los ganchismales? Son cosas super mega hiper WTF ¿Qué hay en este estante? El trabajo más reciente de Monokuma Mi hermanita pequeña No puede ser tan inútil Tan infantil Pensé que iba a decir ¿Se refiere a Monomi? No me digas que escribe estas cosas Cuando se aburre Probable Caí en este estante Chicos de la desesperación La exitosa edición juvenil de Monokuma Menudo título tan patético El clickbait con Chizumai Citas célebres de Monokuma Tomo uno Aquí tienes un ticket de Masaje gratis Pero claro Tú eres el que va a dar el masaje Si continúas usando el ticket de Masaje gratis Acabarás dominando el puño de masajes Jamás subestimes el poder del puño de masajes Impresionará a los maestros de Kenpo de todo el mundo ¿What? Este libro es Historias profundas Reales Y que tal vez te hagan llorar Los mil tomos de Aquel amor Por Monokuma Ahora hay como que no he visto esto Vale, creo que ya está, ¿verdad? Con ese ya me he interactuado Sí ¿Ah, no? Best seller mundial Los diez mandamientos mortales La guía personal de Monokuma Para el éxito y la felicidad De algún modo Conseguí contener mis ganas de Estamparlo contra el suelo Y lo puse en su sitio ¿Juraría que ya había interactuado con ese? ¿O había sido este? Había sido este, creo, ¿no? Sí ¿Tomo dos? Bueno Como hoy estoy aburrido igual Voy a echarle un vistazo por encima ¡Eh! ¡Hermano! ¿Qué pasa? Monokuma A-K-A Monokuma In the house Directo de Dangarompa Acabo de llegar a Tokio, bro Soy el amo Nadie como yo Lo parto como puerto viernes Soy un oso forrado y precioso Asume una camiseta Y me marco una saeta ¡Yo! ¿Te dejan loco mis rimas para el coco? Porque son la más tronco Os quiero arrabiar Mis monoliebers Me vengo arriba con todo este amor ¡Hermano! ¡Hey! ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy tu vecino! ¡Soy! ¡Wow! ¡Otro con el cuento! Salsa de soya De descuento Arriba esas manos ¡Venga! Dale Dangarompa A ese cuerpo ¡Eh! ¡Hermano! ¡Qué pena! Me está dando Leer esto en voz alta ¡Holy shit! Me estoy riendo Independientemente de porque sea divertido O sea tan tonto esto que escribió Sino que también por la pena Parece que este diario Diario está compuesto de varios tomos Pero ¿Qué debería hacer? Seguir leyendo ¡Holy shit! ¡Qué pena! Dios mío Háganlo ustedes en sus casas Chicos Bájenle el volumen a este video Para no distraernos con mi voz Y empiecen a leer Esto en voz alta Como si no hubiese un mañana Caí en este estante Porque tomen en cuenta Que ustedes me escuchan bien A lo mejor para ustedes No estoy gritando Pero recuerden Que esto Yo lo estoy grabando Con el juego A 70% Y mi voz A 50% Así que obviamente Tengo que gritar Para que se escuche bien Pero bueno El diario El diario de culebrones De Monokuma Tomo 3 Bueno como estoy aburrido Igual voy a echarle un vistazo Por encima Me gustaría hablar Sobre como me convertí En Monokuma Por aquel entonces Yo no era más Que un empleado De una compañía Elementicia Un día Cuando ayudaba a mi amada Julieta En su investigación De animales rellenos Fui atacado por matones Y recibí lesiones Bastante graves Que cambiaron mi aspecto Por completo En ese momento Julieta me hizo Cirugía de emergencia Lo que me dio un cuerpo Hecho de algodón Y metal Y así es como conseguí Poderes sobre humanos Y así Me convertí en Super Monokuma Y comencé mi venganza Contra esos matones Parece que este diario Está compuesto de varios tomos Pero que debería hacer Seguir leyendo Holy shit Estoy perdiendo mucho tiempo En este video Pero me da igual Me atraí de una forma Bastante misteriosa No puedo dejar de leer Me gusta el poder Odio a los idiotas débiles Aunque los conozca demasiado bien Ahí todo No, perdón Hoy todo el mundo me quiere Ah A todo esto Os habla Monokuma Hoy os hablaré Sobre las circunstancias Que llevaron A que saliera En Dangarompa Supongo que todo comenzó Allá por 1905 Puede que os sueñe Que no sueñe WTF Puede que os suene El año Por el domingo Sangriento Que tuvo lugar En San Petersburgo Mi agente recibió Una oferta Para que apareciera En un juego creado Por cierta compañía Sin embargo En realidad Mi agente Era un salmón Además Estaba justo A punto de poner Sus huevos Así que Estaba ocupadísima Por eso Solo me pudo Escribir una nota En la que ponía Oferta de la compañía S Ya de por si Sorprende que un salmón Pudiera escribir una nota Pero bueno Fui capaz de averiguar Al instante Lo que quería decirme Solo con leer la nota Mi gran cerebrito 100% de algodón Decidió que esta Era una oferta crucial Que cambiaría mi vida Una desarrolladora De juegos Conocida como compañía S Está clarísimo Que es Esa compañía Puntera A la que crucifican En las redes Ya sabéis Los del cuadrado Me cambié de inmediato Y me marché Rumbo a la compañía S Sin embargo Aunque se llamaba Compañía S No eran los del cuadrado Si No eran los del cuadrado Tan popular Es una compañía popular Por muchas cosas Y llamada Spike Chunsoft Ah Ups Spike Chunsoft Space Jimcraft Ah Que más dan Total Que cuando descubrí Quienes eran Me sentí tan decepcionado Que se me caían los hilos Aún así Soy un profesional Me conmovió el entusiasmo De los productores Y sus billetitos Y acepté con gusto Su oferta Y así fue Como acabé en Dangarompa Ah Ups Dangarompa Ah Que más da Estaba escrito mal Dangarompa Decía Dangamrompa Creo Dangam Con M Vi una M Pero bueno Total Que como castigo Por el malentendido Decidí comerme A mi esposa Para cenar Literalmente Y desde entonces Mis sentidos Han despertado Al sabor tan delicioso Del salmón Parece que este diario Este día De verdad Tantas cosas WTF Ya hicieron explotar Mi mente Parece que este diario Está compuesto De varios tomos Pero que debería ser Cada vez se paran Más extraños Holy shit Tomo 5 He llegado hasta aquí Ya no puedo Dar la marcha atrás Buenas Soy Manokuma Hoy os enseñaré La mejor forma De quedar conmigo Seguro que os morís De ganas de verme Sois como una Jauría de perros Que aullan como locos Y tiran de su correa Hasta que se asfixian Bueno Lo primero es tener El dinero en la mano Lo suyo sería Que juntaréis Unos 88 euros Dangarompa Cuesta más o menos La mitad Si incluís El extra de los impuestos Al igual Que con la vida Es fundamental Que hagáis lo que sea Con bastante dinero En vuestras manos Después Acercaos A vuestra tienda De videojuegos Más cercana Y decirle a un empleado Quiero comprar Dangarompa 2 Tienes que decirlo Bien alto Para que se enteren Todos los demás Clientes de la tienda Quiero comprar Dangarompa 2 Ese En el que sale Monokuma Ese oso tan Mono y famoso El empleado Te llevará Con cuidado el juego Como si llevará En brazos A un bebé recién nacido Y si le das Dinero a cambio Podrás obtener Con éxito Dangarompa 2 Pero espera Que aún hay más El juego estará cubierto Por un plástico Transparente Que tendrás que rasgar Eso es Rásgalo todo La única persona Que tiene derecho A rasgar el plástico Es la primera persona Que se lo compra Rásgalo con cuidado Como si estuvieras Desnudando A tu amante Cuando ya hayas Acabado con eso Podrás sacar El cartucho De la caja Todo cuanto Todo cuanto Tienes que hacer Holy shit Todo cuanto tienes que hacer Es introducir el cartucho En la piece vita Pero espera Que aún hay más Cuando saques El cartucho De la caja Debes partirlo En dos A propósito Pero por qué Había una locura Como esa Sé que te lo estás Preguntando ahora Pero no te preocupes Ahora te darás cuenta De lo útil Que ha sido Tener tanto dinero Preparado de antemano Debes ir de inmediato A la tienda de videojuegos Y gritarle bien alto A los empleados Por favor Denme otra copia De Danganronpa 2 En la que sale Monokuma Ese sex Saimbo El del siglo 21 Si sigues Estos pasos Por fin podremos vernos Pues sí Aquí ha sido Una clase estupenda No he dicho nada Que sea imposible Pero nada Y así He acabado de leerme Toda la colección Del diario Del Monokuma Del Monokuma De Monokuma He tardado bastante Pero ahora Me siento realizado Como si hubiera conseguido Algo importante Ya ¡Claro! Vale ¿Qué hay en ese estante? Vale Esto es exactamente Lo mismo Este Chicos de la desesperación Vale Esto igual Es exactamente Lo mismo Todos van a saber Exactamente lo mismo Porque no leyó Nada realmente Oh Este si es Tomo 2 ¿Eh? Todo Bueno Todos Solo eran Dos Los dos estantes Que dicen Tomo 1 Tomo 2 Si van aumentando ¿No? Por lo que veo Soy un oso No tengo bolsillos Oso Oso Soy un oso Oh Wow Holy shit Best press in the world Me escondía entre El asfalto Y la línea blanca Del metropolitan Expressway Pero nadie me vio Me sentí muy solo Y muy triste Pero no lloré Me contuve hasta llegar A la cama Tomo 4 No me sale eso De ser serio Y formal Es mi forma De describirme Cuando estoy cerca De salmones Tomo 5 ¿Qué? ¿No lo sabías? Pero si este sentido común Si estás en Nueva York Saber que Tomo 6 ¿Eh? A ti no te conozco De antes ¿Acaso eres Uno de mis sirvientes? Eh Pues si eres de mi sirviente Dime tu número De sirviente Tomo 7 El atún No es un pájaro Porque no puede volar Así Concluyo mi argumento Tomo 8 Que sea un oso No significa Que me pase el día Lamiendo miel Este prejuicio Es una forma de acoso Tomo 9 En mi En mi berenda Con vistas al mar Bebo mi té de menta Y veo escenas extra Sobre videos impactantes En la tele Solo en un momento De quietud Así Me siento libre De las cadenas De la oscuridad De mi corazón Tomo 10 Al trascender A toda criatura viviente Todas las señoritas Están bajo mi control Sí Lo leí bien Tomo 11 Está bien decir Eso no es verdad Pero nunca permitiré Que se diga Eso no es verdad Lol What? Cita célebre de Monokuma Tomo 12 Acepto a todo el mundo Pero me cargaré Sin piedad A los que se vayan O como diría un bebé Buin 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 Buap Vale Tomo 13 Hablemos Super algo Que me pasó hace tiempo Cuando aún Estaba en el parque Safari Por entonces El parque estaba De capa caída Todos ignoraban Las reglas Y hacían Lo que les daba la gana No había ni el más mínimo orden Era un mundo salvaje Donde los débiles Eran dominados Por los fuertes En esta época Me encontré Con un buen tipo Llamado Gorilo Como podéis adivinar Por su nombre Era un cerdo A Gorilo Le acosaban bastante En el parque A mi no me gusta El acoso Así que le defendí Usé el puño De la muerte Que había desarrollado Con ejercicios De la radio Y le di la paliza De sus vidas A esos tipos Continuará Tomo 13 14 Tras conquistar el parque Me convertí En el señor oscuro Del parque Tanto por título Como de forma literal Debería estarle agradecido A Gorilo Fue él Quien me dio la oportunidad De luchar No exagero Cuando digo Que me ayudó A convertirme En el oso Que soy hoy No suelo decirlo Porque me da vergüenza Pero debería aprovechar Este momento Para agradecérselo Gorilo Gracias a ti Ahora soy alguien fuerte Lo mejor de todo Fue el sabor Del ramen de cerdo Con cortezas de cerdo Que me comí después Pero cuando intenté Comérmelo Estaba demasiado aceitoso Para mi gusto Así que te pido disculpas Si te reencarnas Conviértete En un cerdo Espero Que para entonces Pueda comer comida ¿Qué dice? Gracienta Supongo Eso es todo amigos Hasta otra Se comió a Gorilo Lo he encontrado He encontrado El pezón Se ha puesto de uno El pezón se ha puesto de uno Solo era un sueño Monokuma Please Tomo 16 Como me mientas Te dispararé Un líquido apestoso De mi cuerpo Se me da bien El piedra papel tijeras Aunque solo puedo hacer El papel Te atacaré Con todas mis fuerzas Así que gano Casi siempre Solo el papel ¿Por qué? Si cierras tus dos deditos Porque creo que Por lo que veo ahí Tiene un dedo Y esto junto ¿No? Puedes hacer una piedra No puedes hacer tijeras Pero Tienes dos opciones ¿No deberías ser Más complaciente? Es difícil hacer cosas Para otras personas Pero deberías poder hacerlo Si lo haces para ti Así que creo que Deberías ser más complaciente Y creo que así Dejarás satisfechos A los demás y a ti Me siento tan complaciente Por decir algo tan bonito ¿Cuántos somos aún? Holy shit Ya perdí mucho tiempo ¿Por qué te tomas Este juego tan en serio? Así que aquí se acaba Holy shit Justo lo digo Me he esforzado En leer cada palabra Pero he de decir Que jamás hubiera esperado Algo como esto He perdido tantísimo tiempo Ahora entiendo El dicho de Cuando el sabio señala Al cielo El tonto Mira el dedo ¿Ya está? ¿En serio? ¿Really? He leído todos los tomos De las citas famosas De Monokuma No tengo ninguna razón Para volver a leérmelos de nuevo Por si te quieres Memorizar uno Conchisumai Vale Mil tomos Imaginan que si Empezara a leer Los mil tomos Vale Ya está Ya estaría ¿No? Vale Este sí que te da A elegir ¿Qué parte quieres leer? Eso está bien Pero bueno chicos Llevo 22 minutos Pero Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Más de algunos Se preguntará ¿Por qué? Por el simple hecho chicos De que me gustaría Poner en el El título Solamente Archivo Monokuma Ya está Ahí sin poner nada más Lo más probable Lo cual de entender Que literalmente Estos 22 minutos Son full de Archivo Monokuma Full pérdida de tiempo Y mañana El video Sea full Tiempo libre Aunque dure 40 minutos Pero que sea full Tiempo libre O 50 minutos Y otro motivo Y otro motivo Pero no me arrepiento No me arrepiento de nada Porque así Voy a morir feliz Sabiendo que va a quedar Todo ordenado ¿Saben? Pero bueno Ya está Nos vemos mañana chicos En el siguiente capítulo De Dangarompa Que va a durar media hora 100% seguro O para compensar Quizá 40 minutos O 50 minutos Ya veremos Pero bueno Nada más Comenten Compartan Punto en Locator It's Fringe